Muy bien, buenas tardes con todos. Les saludo a Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sean todos ustedes bienvenidos al webinar Integración del Diseño e Información en los Proyectos, la gestión de contratos colaborativos de nuestro programa de especialización en modelamiento BIM. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook y de la Escuela de Postgrado y del diario Gestión. Bueno, sabemos que su aprendizaje es muy importante y los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo también que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. Genial, a continuación les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir en esta tarde. Esta será contar con la exposición de Marlene Barcena y Barcena Quispe y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar Integración del Diseño e Información en los Proyectos, la gestión de contratos colaborativos a cargo de Marlene y Barcena, a quien tengo el gusto de presentar. Ella es jefe de supervisión de obras en CIC, Gerencia y Construcción, docente de la Escuela de Postgrado y Universidad Continental, con experiencia en gestión y administración de proyectos inmobiliarios y ejecución de obras en centros empresariales y edificios multifamiliares. Sin más preámbulos, la invitamos a realizar su exposición. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. Soy Marlene Ibarcena, ingeniero civil. Actualmente trabajo como jefe de supervisión en un multifamiliar para una empresa que hace el servicio de consultoría de proyectos a nivel de gerencia y supervisión de obras. Tengo experiencia en el rubro inmobiliario más de 15 años, desde las fases tempranas, que son anteproyecto, proyecto, ejecución y entrega al cliente de las unidades inmobiliarias. Tanto para edificios multifamiliares y también para los centros empresariales, edificios y oficinas. Bien, hoy vamos a compartir conocimientos del uso de estas nuevas herramientas que se están usando mucho y más en los últimos años. Hace 10 años no se usaba mucho el BIN, pero esto ya viene a partir del año 2010, 2011, 2012 para adelante. Y es una mejora para los proyectos y también la gestión de estos instrumentos en la gestión de contratos colaborativos. Es muy importante. Todos sabemos lo que ha ocurrido en los Panamericanos con este superproyecto de la Videna. Han habido muchas exposiciones, muchos artículos y a partir de ello también ya se viene gestando tanto el gobierno en el tema de infraestructura y también se está iniciando a nivel de las obras privadas, en el rubro que trabajo, en el tema inmobiliario, también ya se ha iniciado esta gestión colaborativa en las etapas tempranas, en la preconstrucción. Entonces se llama proyectos colaborativos, antes de, es un previo a la ejecución de las obras. Bien, empezaremos. Aquí he preparado una presentación para poderles explicar en qué consiste esta integración de esta información en los proyectos de manera colaborativa. Los temas a tratar serán la situación actual de la industria de la construcción en Perú, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Todos sabemos que el año pasado hemos estado con una gran crisis sanitaria y continuamos. Los modelos colaborativos en BDC, conceptos y fundamentos, conceptos de métricas y factores controlables. La situación actual de la industria de la construcción. Este es un artículo interesante de Capeco, reciente de agosto de este año, donde nos dicen que el sector construcción a julio del 2021 habría crecido un 38% respecto al periodo de julio 2020 y un 20% y un 20% respecto a julio, o sea, en ese mismo periodo, ¿no?, de 2019. Este crecimiento para los primeros siete meses del año se debe al programa Arranca Perú, inversión pública, que es infraestructura. La industria de la construcción sigue jugando un papel importante en la reactivación productiva del país. Eso todos lo sabemos. También nos dice que en cuanto a viviendas, en julio del año 2020 a junio del 2021 se colocaron 43.141 créditos hipotecarios, o sea, viviendas. Siendo un incremento del 24% al periodo similar anterior, resultado positivo alcanzado después de 14 meses. Los desafíos, según este artículo de Capeco, es que para el siguiente semestre de este año, exista un control adecuado de pandemia, avance en obras públicas, ¿no?, en infraestructura y la vivienda social. La vivienda social es muy importante en el sector construcción. Después encontramos otro artículo importante, ¿no?, de la Cámara Peruana de Comercio de Lima, donde el presidente del gremio nos dice que, felizmente, para todos los que estamos en el sector, esto ha pasado por dos motivos. Primero, la expansión de la inversión pública, como el inicio de los nuevos grandes megaproyectos, como carreteras, los aeropuertos, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, Chincheros, que está también en proceso de obra, y otros proyectos que lo están haciendo con el convenio gobierno a gobierno, ¿no? ¿Y qué rubros son los que están permitiendo el crecimiento de este sector? Básicamente, la infraestructura pública. Pero aquí quería llegar para que veamos qué ocurre con el sector construcción y cuánto de importante es el uso de estas nuevas tecnologías, aplicarlas a los proyectos, no solamente a nivel del sector privado, ¿no? Porque todos sabemos, los que estamos en este rubro, bien del lado del cliente, bien en la supervisión, o bien como constructores, que los constructores han estado usando el BIM, y otras herramientas como el Inconstruction, que se usan. Y, pero a nivel de la gestación del proyecto, en las etapas de preconstrucción, no mucho. ¿Qué nos dice este estudio cuya fuente es el IMD, en asociación con Centrum, ¿no? Que lo han hecho específicamente para el Perú, ¿no? Y lo compara con los países latinoamericanos. Este ranking es para 63 países. El Perú, en este ranking, que evalúa los pilares de desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de negocios e infraestructura, en el ranking general estamos en el puesto 52, ¿no? Y, ¿qué significa este ranking? Este ranking quiere decir que cuál es la capacidad que tiene cada país para generar prosperidad, usando sus recursos disponibles y sus competencias de economía. Pero, ¿qué sucede en infraestructura? Específicamente para Perú. En infraestructura, todos sabemos que es los servicios de agua, desagüe, puentes, carreteras, hospitales, colegios, aeropuertos, puertos marítimos, vivienda. Ahí estamos en el puesto 60. No hemos avanzado mucho, ¿no? Infraestructura. Y es básicamente porque nos falta infraestructura básica, que hace poco les he mencionado, infraestructura en tecnología, infraestructura científica, salud, medio ambiente y educación. Pero aún así, aún es alentador, por decir así, que la demanda existente, existe demanda. Hay una brecha en infraestructura, y esto lo he recogido de un artículo del diario El Peruano, del 26 de abril de este año, que nos dicen que el déficit o brecha en infraestructura son de 159 mil millones de dólares. Y solo en viviendas tenemos 1.1 millones, según el Ministerio de Vivienda y Construcción. También hace referencia que debemos seguir trabajando mediante el esquema de proyectos colaborativos o contratos colaborativos y usando las herramientas como el BIM, que no solamente es una herramienta para hacer visualizaciones o detectar interferencias a nivel de compatibilización. Es una herramienta muy potente hoy en día en el mercado porque también permite programar la obra, permite hacer evaluaciones de costo, es una herramienta muy importante hoy en día. Es lo que tenemos hoy en día en las características de la industria de la construcción. Habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, y también me incluyo, con contratos que... Si bien es cierto, son a suma alzada, todos sabemos que un contrato a suma alzada es aquel que traslada el riesgo al constructor, ¿no? El cliente o el propietario, un poco que no quiere responsabilizarse, más aún, sabiendo que muchas veces su proyecto, antes de iniciar la obra, no ha sido debidamente compatibilizado, revisado, aún así, traslada el riesgo al constructor. Y también hay otras modalidades de contrato, ¿no? Estoy hablándolo específicamente para el sector privado, por administración directa o administración con tope, mediante que le otorgan un bono al constructor, o también castigos, ¿no? Cuando pasa la línea base del presupuesto. En el sector público, ya han iniciado, a raíz de los panamericanos, los contratos gobierno-gobierno, usaron ahí, me parece, bajo la modalidad NEC 3, y se espera que continúe para el tema de la reconstrucción del norte, y las otras grandes obras que está haciendo el Estado. Pero actualmente, en la mayoría de los contratos de obra, ¿no? Se tiene márgenes bajos para los clientes, los inversionistas, y para el mismo constructor, ¿no? Sus rentabilidades o su utilidad esperada no se dan. Los riesgos también son altos. Existen retrabajos, sobrecostos, falta de trabajo en equipo integrado, insatisfacción del cliente, el constructor. La insatisfacción también es para hasta el cliente final, ¿no? Muchas veces el producto terminado, la obra, no cumple las expectativas. Finalmente, se tienen controversias, litigios, y en las obras públicas, es muy usual que llegan a los arbitrajes, ¿no? Los constructores con el Estado. Básicamente son por el tema de sus expedientes, ¿no? Los expedientes no han sido trabajados adecuadamente, son factores de que no, o de repente las mismas entidades no tienen la suficiente autoridad, o existe mucho temor de que ellos exijan, porque también después son auditados, ¿no? Ese es en el tema del Estado, ¿no? Que es muy usual los arbitrajes. En el sector privado, el tema de arbitrajes no son muy usuales, ¿no? Generalmente termina arreglándose el cliente o el propietario del proyecto como el constructor, ¿no? Bueno, algunas veces se les aplica a las penalidades, cuando hay un cumplimiento de plazos, pero generalmente el factor que ha venido dándose es el tema de que el expediente técnico, el proyecto no ha sido adecuadamente revisado, compatibilizado, no ha habido la suficiente transparencia también, ¿no? Y es por ello que esta propuesta de los proyectos colaborativos y el uso de estas herramientas, en el caso del BIM, son muy importantes para poder trabajar así desde etapas muy tempranas el proyecto y de manera colaborativa, ¿no? donde todos estén integrados. Eso sí es importante para poder obtener posteriormente proyectos pues de que sean de alto rendimiento y no se tenga todos los problemas que habitualmente ocurren en las obras, ¿no? Entonces, este, es, es importante saber lo que ocurre, ¿no? En las obras y en la empresa que estoy trabajando y ya están trabajando a nivel de proyectos colaborativos en la etapa de preconstrucción, ¿no? Obviamente, al final, después de haber obtenido el proyecto en las mejores condiciones, ya firman un contrato aquel que mejor les acomode tanto al cliente, ¿no? Y al constructor, ¿no? Que puede ser un sumazada o una administración, pero ya es menos agresivo, ¿no? El contrato es menos leonino. Bueno, los contratos colaborativos, ¿qué son los contratos colaborativos? Se conocen a nivel internacional como los IPD y PD, cuyo objetivo es evitar los sobrecostos innecesarios asociados a los proyectos en el sector construcción. Como hace unos momentos les comentaba, la metodología tradicional es Design Biz Build, diseño, concurso y construcción, ¿no? Que viene a ser el cliente y el contratista. El propietario contrata su diseño y posteriormente hace un concurso y se lo da a una determinada constructora. Esa es la metodología tradicional que se ha venido trabajando. En la metodología colaborativa, todo parte de un costo meta, ¿no? Pero también depende mucho que el cliente, el dueño del proyecto, quiera que se siga este esquema, ¿no? Depende mucho del cliente, ¿no? Que su proyecto sea trabajado desde la etapa temprana, ¿no? De la etapa de la preconstrucción de manera colaborativa, ¿no? En el diseño hay todo un equipo, ¿no? De IPD, IPD o IPD. En ellos se encuentra el diseño, ¿no? El propietario y el constructor. Participan todas aquellas partes claves para esta metodología colaborativa. Pero, como se los repito, para llegar a este nivel, tiene que quererlo y solicitarlo el cliente, el propietario, ¿no? Porque, y también tiene que haber confianza, transparencia y que realmente quieran participar los constructores y los, aparte de los especialistas, ¿no? En esta metodología. Contratos bajo el enfoque de modelos colaborativos. Aquí es importante identificar el valor y objetivos del cliente, ¿no? ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué espera de su proyecto? ¿Qué necesita? También es eliminación de pérdidas. Equipos de trabajo integrados. Uso de las herramientas tecnológicas, como el BIM. Continuidad y mejora de los flujos. Mejora continua. Intervención temprana de participantes claves. Los riesgos se comparten, ¿no? No solamente el cliente, como se ha venido trabajando, ¿no? Traslada en el riesgo al constructor, ¿no? Aquí se comparte el riesgo. El respeto y la confianza entre las partes. El IPD es un enfoque de gestión de proyectos que integra personas, sistemas, empresas y prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos y los puntos de vista de todos los involucrados para optimizar los resultados del proyecto. generando valor para el propietario con el costo real del proyecto y maximizando la eficiencia a través de todas las fases de diseño, fabricación y construcción, ¿no? Según las bibliografías que existen para este sistema. Y es cierto, se trata de aprovechar todo el conocimiento, toda la experiencia, todo el know-how del contratista y de aquellos contratistas o subcontratos claves, ¿no? Que ya en base a su experiencia conocen y lograr optimizar costos, optimizar tiempo y que salga un proyecto de alta... que sea bueno, ¿no? Que sea bueno tanto para el cliente y para todos los involucrados, constructores también y para el usuario final. En esta forma de trabajo colaborativo, ¿no? En este esquema, es importante alinear los objetivos económicos, ¿no? Una vez que estamos alineados con los objetivos económicos, que siempre es un tema importante, relevante para el cliente, ¿no? Podemos pensar en traer a contratistas a etapas tempranas, unir esfuerzos en diseñar, ejecutar proyectos de alto desempeño, esto se refiere por decir que el cliente es el que convoca y solicita muchas veces, en el caso de la empresa que trabajo, que pide a el área de proyectos que quiere que su proyecto inmobiliario, ¿no? multifamiliar, en la etapa de preconstrucción, sea trabajado mediante este formato colaborativo, ¿no? Invita a los a los participantes, aquellas constructoras que que cree el cliente que pueden participar para este tipo de formato y alinear el tema del costo, ¿no? Y en función a ello este se se realiza un filtro y aquel que dice que sí que lo que puede trabajar con el monto un monto X este se filtra y se empieza a trabajar colaborativamente con con este constructor este constructor trae a sus su su conocimiento su north house participan otros también participan los especialistas ¿no? los estructurales las instalaciones los arquitectos si la arquitectura es también tercerizada o bien los arquitectos de la misma inmobiliaria que pueden ser un equipo de arquitectura in house ¿no? y se trabaja en función a este esquema ¿no? En el caso de edificaciones cumplan las funciones y propósitos para la que vivian o sea usable construible fácil económico y eficiente de construir operable mantenimiento eficiente y barato sostenible que trabaje en armonía con su contexto social natural y económico el BDC y sus conceptos aquí hay un artículo de esta revista especializada en construcción costos ¿no? que lo publicaron hace un tiempo donde nos dicen que el BDC es la metodología que logra engranar todas las variables fijando la mira de los objetivos del cliente y del proyecto estructura las variables de personas procesos y productos mediante sesiones colaborativas AIS gestión de procesos y modelos BIN respectivamente para conseguir todos los beneficios mencionados se requiere un alto esfuerzo de forma coordinada el BDC estructura todos los componentes claves para aumentar la probabilidad de éxito pero como toda metodología su éxito dependerá del esfuerzo y resultados del equipo del proyecto y es cierto en el sentido de que es muy importante el equipo los recursos humanos ¿no? que los profesionales realmente quieran trabajar mediante esta metodología ¿no? es importante que realmente los especialistas estructurales los arquitectos de instalaciones quieran trabajar mediante esta este nuevo formato de trabajo aparte del constructor de sus proveedores claves y bueno el propietario también ¿no? el propietario es el que lo solicita al inicio en el BDC se debe saber y conocer qué quiere el cliente los objetivos del cliente también saber los objetivos del proyecto y las reuniones este ICE que la llamamos ingeniería concurrente integrada donde están todos los stakeholders todos los participantes de ahí se deriva el Building Information Modeling el BIN ¿no? la herramienta y la gestión de producción del proyecto que son los PPM esto estas etapas es importante tenerlos claro porque los objetivos del cliente finalmente el objetivo del proyecto se alinea al objetivo del cliente eso sí es relevante para este sistema de trabajo alinear el objetivo del cliente con el objetivo del proyecto aquí bajo el esquema anterior tanto el objetivo del cliente como el objetivo del proyecto ¿qué deberían lograr? ¿qué quiere el cliente y cómo alineamos el proyecto? ¿qué se debe de lograr? en ingeniería concurrente integrada ¿qué equipo debe juntarse para trabajar? ¿a quién debemos traer? ¿quiénes deben estar integrando este equipo? ¿qué herramientas se va a usar? Bing y otras más que existen hoy por hoy y cómo se debe de trabajar aquí tenemos en este gráfico los factores controlables métricas de producción objetivos del proyecto y cliente los objetivos del cliente generalmente es la operación ¿no? el uso y que sea sostenible los objetivos del proyecto seguro calidad costo los factores controlables y las métricas de producción también este son importantes y es la forma de medir en cuanto al desarrollo del proyecto aquí hay un ejemplo interesante para la etapa de proyectos esta aplicación del BDC también lo aplican en el proceso de obra también es aplicable para el mismo proceso de obra según las partidas o según los cronogramas como se va desarrollando la obra pero este ejemplo es interesante que el año pasado hubo una conferencia de parte del colegio de arquitectos y ahí mencionan que para un hospital para Neoplasicas debían entregar el expediente técnico para el hospital de Neoplasicas para atender por día mil pacientes oncológicos que vendrán de todo el país ese es el objetivo del cliente el proyecto su objetivo es el desarrollo de expediente técnico reduciendo el plazo de 12 semanas a 11 semanas que es un 9% menos del plazo de la entrega del proyecto de diseño la ingeniería concurrente integrada que debe asegurar la compatibilización y constructabilidad de la ingeniería de detalle la gestión de producción del proyecto los PPA desarrollo de un flujo de trabajo para todas las disciplinas y revisarlos juntos en el tema del PIN desarrollo de un diseño integrado de múltiples disciplinas es más o menos el esquema como como se aplica el BDC para la etapa de proyectos en la etapa de preconstrucción esto también es muy usable y lo están aplicando las constructoras para el desarrollo de obras pero para esta ocasión es traído para la etapa de proyectos hay un ejemplo también justamente para esta ampliación del proyecto del hospital como han desarrollado las métricas ICE optimización del proceso de diseño promoviendo la colaboración eficiente entre especialidades y asegurar una reducción de 10 semanas a 9 semanas 9% menos del plazo de entrega de la ingeniería de detalle las métricas de producción es resolución de interferencias cuya meta es mayor o igual a 85% en el ICE 2 que es la siguiente reunión resolución de interferencias pendientes que no fueron resueltas durante la sesión antes de la siguiente reunión ICE la meta es mayor o igual del 90% y el factor controlable en la sesión ICE debe ser entre semanas ¿no? donde se reúnen todos los especialistas o sea debe haber una reunión semanal para revisar estas incompatibilidades y todo lo que se haya levantado en conjunto en la reunión cuatro trabajo colaborativo promover la participación en reuniones el porcentaje de asistencia a las reuniones de los involucrados claves debe ser al 100% y tienen razón justo para las tomas de decisiones y para las revisiones del proyecto muchas veces cuando se hace el proceso de compatibilización no se tiene hay muchas veces los especialistas tienen la solución pero esta solución también debe ser aprobada o ese cambio por el cliente ¿no? y es súper importante que estén todos cuando no es aprobado por el cliente muchas veces se llega a concurso o a la obra misma con deficiencias ¿no? este se los voy a comentar estoy participando en un proyecto importante ¿no? en el corazón de San Isidro y en la etapa de de preconstrucción ¿no? en el proceso del del proyecto también usaron este no claro no trabajaron colaborativamente ¿no? pero el área de proyectos este desarrolló el proyecto mediante el BIM ¿no? el BIM como es una herramienta muy potente obviamente detectó ciertas interferencias ciertos problemas y que había entre estructuras y arquitectura ¿no? son dos torres ¿no? y en los sótanos por decir así ¿no? no fue muy bien consultado no fue bien trabajado en el proceso de estas observaciones de estas interferencias el proyecto de arquitectura indica que los espesores de las losas tanto en los sótanos como en las torres de 20 centímetros cuando el estructural desarrolla ¿no? la especialidad de estructuras para sótanos conforme tal y cual dicen los arquitectos que han desarrollado el proyecto se encuentra pero para lo que es la la torre se tiene losas de espesores de 20 25 y en lo que son los cortes de arquitectura todo indica que son 20 bueno obviamente el estructural desarrolló los ases 25 por un tema de esfuerzos de luces y esta esta observación esta incompatibilidad fue detectada mediante el desarrollo del BIN pero se quedó ahí nada más ¿no? entre los participantes y no no hicieron la participación activa de preguntarle al cliente qué es lo que está vendiendo ¿no? en venderles departamentos a un determinado propietario donde tus losas en ciertos ambientes son de 20 y también de 25 y y sin haberlo consultado al propietario en realidad eso a a la larga puede traer problemas ¿no? o sea este eso no no está bien entonces ¿qué se ha hecho la solución? que en el proceso ya de ejecución de obra se ha tenido que levantar esa observación que estaba detectada en el BIN ¿no? que decía revisar hay losas que se tienen de 20 25 ¿no? pero ahí no más quedó y y otras observaciones ¿no? que no se les ha hecho el seguimiento al 100% de de levantar o mira va a quedar así el proyecto propietario está de acuerdo arquitecto ¿no? que todos los involucrados participen y esto para la etapa de ejecución en realidad es es complicado en el sentido de que tienes que estar siempre revisando y haciendo la trazabilidad si aquellas consultas abiertas que dejó en el proceso del BIN no se cerraron y que la estás llevando a la ejecución de la obra entonces en la obra también tienes que en pleno proceso de obra tienes que levantar estas estas consultas estas interferencias incompatibilidades porque no hubo una buena gestión en el proceso de compatibilización y de revisión de proyectos y sacarlo lo mejor posible yo sé que no hay proyecto perfecto siempre hay temas pero sí a veces hay temas relevantes que creo que en el proceso de revisión de proyectos y compatibilización debería ser visto ¿no? y así se aligera un poco la carga en el proceso de ejecución porque en el proceso de ejecución pues estar ya cambiando versiones actualizando planos es un poco complicado ¿no? y también ya cuando estás en proceso de ejecución obviamente te jala más recursos ¿no? para controlar todos estos temas en el proceso de ejecución de obra más aún cuando tenemos adicionalmente la coyuntura ¿no? de todo esto que estamos pasando el tema que aún continúa la crisis sanitaria el tema de los costos por el tipo de cambio de dólar y el problema de proyecto que siempre todos los involucrados en obra eso evidentemente lo sabe el cliente lo sabe el contratista lo sabe la supervisión lo sabemos todos tenemos que estar pendientes del proyecto ¿no? que todo estas que todas estas consultas abiertas en el proceso de compatibilización a pesar de haber trabajado con el BIN y el BIN haberlo detectado se quedaron ahí no hubo una una buena comunicación ¿no? o sea no existió la sesión de SAIS no existió porque ahí debió haberse levantado todo esto ¿no? no tener llegar a la obra con 80 consultas abiertas aquí tenemos también una métrica del BIN métricas de producción diseño multidisciplinario compatibilizado 100% componentes según el control de avance 100% factores controlables modelamiento de las disciplinas en el log 300 100% componentes de cada disciplina modeladas en 3D 100% BIN 7 generar planos a partir del modelo planos generados a partir del modelo 100% o sea aquí si hicieron toda la tarea ¿no? que bien lo trabajaron ¿no? y usaron la la herramienta de una manera eficaz eficiente ¿no? muchas veces se usa la herramienta se queda en el desarrollo se detecta las interferencias se detecta pero no se hace todo el seguimiento de levantar la información que participen activamente los especialistas ¿no? por hoy a veces los especialistas son un poco reacios ¿no? por estos temas de la tecnología ¿no? ellos dicen bueno creo que a partir de de su levantamiento hacen un levantamiento a partir de sus planos en 2D al BIN pero creo que debería ser todo a partir del BIN en 3D dar este que salgan los planos para la obra pero hoy por hoy existen aún especialistas que no no trabajan así ¿no? o sea es algo que recién se está implementando ¿no? entonces yo creo que eso esa es una restricción y ese es un problema para encontrar proyectos a pesar de haberlos corrido en BIN que tengan todavía problemas de compatibilidad y que estos problemas sean resueltos en el proceso de construcción ¿no? en el proceso de construcción cuando te dicen no mira este proyecto ya fue compatibilizado revisado super chequeado pero cuando ya empiezan a salir los RFIs ¿no? y porque el constructor ve algo que no está claro llama a la supervisión la supervisión revisa también entonces y sigue saliendo sigue saliendo ¿no? y ¿por qué? porque quedaron por ejemplo para el caso en particular del proyecto que participo quedaron 80 consultas abiertas unas de ellas complicadísimas ¿no? que ya se tienen resolviendo y bueno ahora hemos levantado creo a un 90% y todavía tenemos un 10% por levantar ¿no? ya eso ya venimos trabajando hace aproximadamente desde desde junio ¿no? ya vamos casi tres meses y ya estamos terminando entonces ese es ese es el espíritu un poco de esta charla de que si bien es cierto existe hay herramientas tecnológicas pero estas herramientas hay que saberlas usar y hay que darles la eficiente comunicación de todos los involucrados que todos estén atentos que todos sepan que se va a hacer y también que el cliente participe activamente ¿no? y el cliente participa activamente cuando en realidad estamos trabajando un proyecto colaborativo en la etapa de preconstrucción ¿no? eso eso sí es relevante ¿no? y se está dando pero cuando el cliente lo quiere así cuando el cliente lo solicita y cuando creo que todos los involucrados todo el equipo también tiene la suficiente madurez y confianza para para poder aplicar este tipo de de metodología que es muy saludable para los proyectos yo creo que si ya se empieza a aplicar de manera masiva los resultados de proyectos los resultados en costos los beneficios van a ser otros ¿no? y nos va a ayudar nos va a ayudar mucho ¿no? ya no tener todos los problemas que hoy por hoy se tiene que les mencioné que ocurre y cuál es la la realidad ¿no? cuando los proyectos no están compatibilizados adecuadamente cuando los expedientes técnicos no han sido trabajados y eso no solamente ocurre en las obras del estado sé que en las obras del estado a raíz de de todo este problema de que el proyecto no ha sido trabajado adecuadamente en equipo de una manera colaborativa donde se han dado los procesos paso a paso ¿no? las obras por eso es que terminan muchas veces en litigio terminan en arbitrajes siempre es una lucha ¿no? siempre este los contratos son sumamente fuertes leoninos ¿no? con con multas con penalidades para los constructores ¿no? entonces y el enfoque de este modelo es que los riesgos se comparten ¿no? así como las ganancias ¿no? o sea también porque por decir si en una etapa temprana ¿no? en estos modelos colaborativos hay optimizaciones al constructor también se lo se lo premia no es solamente que el cliente o el propietario se lleva toda esa optimización se hace este una repartición ¿no? de de un este 70 75% 25% por toda esa optimización para el constructor y el 75% o 70% para el cliente es una manera de también de alentarlo de que siga trabajando bajo este esquema a los constructores ¿no? y al final el constructor al haber participado de una manera más temprana ¿no? en la elaboración de estos proyectos de estos expedientes ya conoce sabe a qué riesgo se enfrenta conoce el proyecto y bueno también al final ellos en esta en esta etapa de de modelo colaborativo del proyecto en preconstrucción bueno para el caso de la empresa que trabajo forman ellos firman un memorando un memorando que le llaman MUO ¿no? que que les está yendo bien que les está yendo bien y después de de hacer le llaman ellos memorándum de entendimiento ¿no? y es para regular la etapa colaborativa posteriormente a ello ya deciden ambas partes constructor y cliente un mobiliario o fondo de inversión ¿no? ¿qué contrato qué modelo de contrato van a trabajar? pueden volver sin ningún problema a un suma alzada o pueden volver a un contrato por administración controlada ¿no? y ya no tienen esas penalidades ya no tienen ya no es un contrato tan duro tan agresivo ¿no? entonces sí es bueno y creo que esta herramienta y este esquema de trabajo de los modelos colaborativos van a tener muchos beneficios a futuro para los futuros proyectos y obras que se desarrollen a nivel nacional ¿no? Bueno quisiera saber si tienen alguna consulta sobre sobre esta Sí muchas gracias profesora Marlene por su contribución en este importante tema quisiéramos saber si hay alguna consulta si no para pasar a la presentación del programa Muy bien al parecer el tema ha quedado bastante claro no tenemos por el momento consultas en todo caso muchas gracias a todos pasamos a continuación a ver un poquito de nuestro programa quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa especialización en modelamiento BIN muy bien la certificación luego de aprobar todos los módulos del programa se le otorgará el certificado de especialista en modelamiento BIN a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental la modalidad clases a distancia en tiempo real y la duración 128 horas lectivas el plan de estudios bueno esto se divide en 10 asignaturas entre temas teóricos y temas prácticos tenemos la asignatura 1 principios de gestión de proyectos bajo la metodología BIN tenemos modelamiento especialidad de arquitectura modelamiento especialidad de estructuras modelamiento especialidad de instalación sanitaria e instalaciones eléctricas la asignatura 5 es planificación y metrados la asignatura 6 es gestión de proyectos y gestión BIN que es bastante importante siguiente por favor la asignatura 7 es contratos colaborativos que es un tema que hemos visto el día de hoy la asignatura 8 tecnologías emergentes aplicadas a la industria asignatura 9 LIN CONSTRUCTION y BIN ambas metodologías muy importantes asignatura 10 trabajo integrador para la certificación de todas maneras hay que hacer un trabajo porque van a salir certificados la plana docente nuestra expositora del día de hoy jefa de supervisión de CIC gerencia y construcciones experiencia en gestión administración de proyectos inmobiliarios y ejecución de obras en centros empresariales y edificios multifamiliares fue jefa de proyectos en los portales y calicia inmobiliaria magíster en gestión de desarrollo inmobiliario por exam es ingeniera civil de carrera gustavo dávila maldonado gerente de proyectos inmobiliarios en val bienes raíces exgerente de la consultora gesif fue gerente de proyectos en los portales máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la universidad politécnica de madrid españa magíster en gestión y dirección de empresas constructoras inmobiliarias por la PUC ingeniero civil de profesión siguiente por favor José Luis Rodríguez Corro director ejecutivo de 720 BIN consultor especialista en la metodología BDC y tecnologías BIN fue director de Construtech ingeniero de proyectos en SIGS jefe de PMO en Mulmec arquitectura y BIN leader en GECO miembro del capítulo peruano del Lean Construction Institute y del Colegio de Ingenieros del Perú Ingeniero Civil de Profesión obviamente la programación de docentes por asignatura puede estar sujeta a la variación según disponibilidad consulta con nuestro asesor el descuento al cual puedes acceder tenemos 10% de descuento en el tema corporativo deberían consultar si su empresa tiene convenio con la UC para acceder a este descuento 15% de descuento a exalumnos y colaboradores de la Universidad Continental si ya has llevado un programa con nosotros puedes disfrutar de este 15% de descuento y pagar en cuotas encima y 25% de descuento por pagos al contado aplica al pagar el programa en una sola cuota muy bien siguiente por favor contacten con nuestro asesor José Champi Paredes el asesor de capacitación al 951 979974 repito 951 979974 muy bien para mayor información del programa ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat estamos compartiendo el enlace de la encuesta también la cual está disponible solo el día de hoy recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento asimismo los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder artículos tips del docente y descuentos exclusivos estamos compartiendo el enlace en el chat bien estimada profesora le invito a dar sus palabras para el cierre de este evento bueno muchas gracias a todos los asistentes espero que se matricule en el curso y bueno continuamos todos aprendiendo cada día gracias genial muchísimas gracias profesora invitarlos a que lleven este programa también de esta manera damos por concluido nuestro webinar agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales de parte de la Escuela Eposgrado de la Universidad Continental les agradecemos por su participación muchísimas gracias hasta luego de la Escuela